Les recuerdo que desde esta semana comenzamos con el mismo tema, a las 11 y a las 21 horas. Ya terminamos de conocer de qué se trata este libro para la conducción en Chile, y desde hoy, bueno, desde ayer en realidad, comenzamos con el ciclo de estudio de manera normal. O sea, que quiere decir que todos los días vamos a estudiar un capítulo de este libro para la conducción en Chile. Muy bien. Buenos días a las personas que ya están conectados. Buenos días, Laura, Stephanie, Sandra. Buenos días, Jocelyn. Buenos días a todos los presentes que ya están este día martes conectados aquí en Práctica de Sacha. Buenos días. Vamos a ver cómo es y cómo está el ciclo de estudio. Les comento que aquí está el ciclo de estudio. El ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Ayer vimos los siniestros de tránsito y vimos y nos dimos cuenta que lo más distinto que tiene este libro para la conducción en Chile son los porcentajes. Por lo tanto, las personas que van a dar su examen después del 30 de agosto tienen que aprenderse como, por decirlo, los números nuevos. Las personas que van a dar el examen durante el mes de agosto claramente deben mantener los números del libro antiguo. ¿Bien? Eso nos dimos cuenta ayer. Hoy día vamos a hablar sobre los principios de la conducción y se van a fijar que en este capítulo en particular no ha cambiado absolutamente nada. Por lo tanto, las personas que dan su examen en agosto y los que dan después de agosto, este capítulo del libro para la conducción en Chile les sirve a todos. Muy bien. Así que vamos a comenzar. Les recuerdo que... Buenos días, Daniel. Lilian. Buenos días. Les recuerdo que en Práctica 3 tenemos muchos, muchos recursos para que ustedes puedan aprender. Tenemos el temario que ya está en nuestra página, que está completamente actualizado del libro de la conducción en Chile. Videos explicativos, clases sincrónicas y clases asincrónicas, que quiere decir que también todas las clases quedan grabadas, así que tú las puedes realizar en cualquier momento. Tenemos también podcasts, ¿ok? Que se realizan por redes sociales, audiolibros, resúmenes claramente, y también tenemos el libro narrado. Para aquellas personas que a veces no les gusta tanto leer, también pueden escuchar, ¿verdad? Así que nos vamos hoy día con los principios de la conducción, sesión número 2. Muy bien. Nosotros vamos a estudiar todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a ir a donde dice temarios. De aquí nos vamos a ir donde dice temario B. Les recuerdo que todos los temas ya están actualizados en nuestra plataforma. Nos vamos a ir a aquel que dice los principios de la conducción y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que les va a servir a todos. Así que sin angustias, no vayan a pensar que esto es solamente para las personas que van a dar el examen de 4 de agosto. No, este temario, por supuesto, que les sirve a todos. Muy bien. Comencemos entonces nuestra sesión del día de hoy. Bien. Los principios de la conducción. Vamos a aprender en este capítulo el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el panel de instrumentos y sus principales testigos. Luego veremos el funcionamiento del motor y los frenos. También la importancia de los neumáticos y las luces. Trataremos otros factores presentes en la conducción, como la distancia de detención y reacción, además de elementos de seguridad pasiva y activa. Claramente vamos a ver el funcionamiento, claramente el temario ya está actualizado desde el mes de agosto, el nuevo libro para la conducción en Chile. Esto trae el nuevo libro, fíjese que es bastante útil. Tenemos que saber qué trae el tablero de nuestro vehículo. En este caso trae un tacómetro donde se ve la velocidad del motor en revoluciones por minuto. Los testigos de color rojo, que están abajo, informan sobre la tensión inmediata, avería grave. Arriba tenemos los testigos de color verde. Indican puesta en funcionamiento o hacia dónde voy a efectuar quizás algún tipo de viraje. Odómetro. Indica la distancia total o parcial recorrida por el vehículo. El velocímetro. Mide y muestra el valor de la rapidez instantánea del vehículo. Más abajo tenemos el indicador de combustible. Tenemos el indicador de la temperatura del líquido refrigerante. Y también tenemos testigos de color amarillo o ámbar, que advierten sobre un posible problema a revisar. Aquí el profesor Matías nos habla sobre el motor. Y vamos a empezar hablando sobre el motor. El motor es el elemento más importante del vehículo. Es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de esta, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. El combustible. Los vehículos funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo o diésel, como buses, camiones, camionetas. Y de forma excepcional, existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile, se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM. ¿Qué significa RPM? RPM significa revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro, consistente en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. Si usted quiere profundizar más en el motor, les recuerdo que en nuestra página ustedes van a encontrar muchísimos videos explicativos que los pueden ver en algún momento de estudio personal. ¿Ok? Claramente ahora vamos a seguir, ya que si no, no podemos quedarnos viendo videos porque si no se nos va a acabar la clase. Buenos días. Profe, una consulta. La primera semana tenemos dos viernes. ¡Ay, qué bueno, Stephanie, que me dijiste! Marcela Araya, buenos días. Antes de seguir con el sistema de lubricación, voy a aclarar lo que me están preguntando. ¿Ya? Antes de lo que me dijo Stephanie. Claramente, Stephanie, ¿de por qué tenemos dos viernes antes de continuar? Hoy es lunes, martes, principios de la conducción. Mañana miércoles vamos a hablar sobre la persona en el tránsito. Vamos a hablar sobre, principalmente, alcohol y conducción, que es uno de los temas que vale doble puntaje en su examen. Eso lo vemos mañana miércoles. Pero les recuerdo que el jueves de esta semana es feriado y nosotros no hacemos clases en vivo los días feriados. Por lo tanto, no saltamos el jueves y nos vamos al viernes. El viernes vamos a tener dos capítulos, convivencia vial y usuarios vulnerables. ¿Por qué esos dos capítulos? ¿Por qué los elegimos esos dos capítulos? Porque son capítulos más cortitos, más breves. Lo que significa que perfectamente podemos ver los capítulos en una sesión de clases. Muy bien. Esa es la explicación, Stephanie. Espero que haya quedado claro también para todos. Continuamos. Sí, quedó claro. Perfecto. El sistema de lubricación. Se trata del sistema encargado de distribuir el aceite a todas las partes móviles dentro del motor con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción en la superficie de los componentes. Esta distribución se realiza a presión y cuando este procedimiento falla, es decir, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado, se enciende en el panel de instrumentos una luz indicadora de la presión de aceite, lo que indica que el nivel de aceite está bajo. Si esta se enciende, puedes detener el motor de inmediato y no ponerlo en marcha hasta haberlo reparado, ya que le puedes causar averías graves. Te recomendamos controlar el nivel de aceite y agregar más si el nivel está bajo. Cambiar periódicamente el aceite y el filtro según las recomendaciones del fabricante del vehículo. Utiliza aceites reconocidos y no olvides controlar los sellos de los envases. En este caso, el sistema de lubricación tiene por objetivo lubricar, en este caso, todas las partes móviles del vehículo para evitar la fricción y el desgaste. En este caso, por eso el aceite tiene que estar en buen estado y tiene que cambiarse cada cierto kilometraje según lo que te indica el fabricante. Acá el profesor Matías nos dice, el efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción. Es muy importante que usted siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda y use aceites recomendados por el fabricante. Vámonos al sistema eléctrico del automóvil. Los principales elementos del sistema eléctrico son el alternador. Fíjese que el alternador es la parte más importante del sistema eléctrico. Es como el cerebro del vehículo, ¿ok? Es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de la correa del motor y toda la energía que produce el alternador finalmente se almacena en la batería del vehículo. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Aquí está el profesor Matías. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador, en este caso, se minimiza. Vamos al sistema de combustible. Es el sistema encargado de suministrar combustible al motor para su correcto funcionamiento. Si al conducir sientes un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema. Así puedes prevenir un riesgo de incendio en tu vehículo. En el indicador de combustible, la letra E significa vacío. En inglés significa empty. Y la letra F significa full, que indica estanque lleno, en inglés full. ¿Ya? F indica full. Siempre recuerde al cargar gasolina, apagar el motor del vehículo, evitar la inhalación de vapores emanados por la gasolina, no encender cigarrillos, no hablar por celular. Recuerde usar el octanaje adecuado al motor de su vehículo según las indicaciones del fabricante. Recomendaciones para reducir la contaminación asociada al combustible. En este caso, ¿qué nos recomienda el libro para la conducción en Chile? Evitar la apertura de la tapa más veces de lo que sea necesario. Los vapores de la gasolina pueden ser cancerígenos. Y evitar frenadas y aceleraciones frecuentes, ya que causan un alto consumo de combustible. En este caso, por ejemplo, cuando nos encontramos en un taco, el acelerar y frenar constantemente es cuando más combustible gastamos. Vámonos al sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración tiene la misión de enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Este proceso utiliza un líquido refrigerante, que es agua destilada más anticongelante. Jamás echarle agua de la llave, nunca. La que circula de manera constante por los canales en el bloque del motor y desde ahí, donde pasa, al radiador. Cuando hay una obstrucción en la bomba de refrigeración, poco líquido refrigerante o la correa de la bomba, de aguas, agua rota o mal tensada, la temperatura del motor se eleva. Si esto sucede, debes detener la marcha y reparar la avería rápidamente. No hay que seguir conduciendo. Hoy en día, la mayoría de los vehículos tiene un ventilador eléctrico que se activa al subir la temperatura, especialmente al circular en baja velocidad. Si esto no sucede, puede deberse a un contacto defectuoso de la correa del ventilador que esté dañada o un fusible dañado. También es importante destacar que, a temperaturas bajo cero, un líquido refrigerante debe contener una cantidad suficiente de anticongelante, que impida que el motor y el radiador se dañen por efecto de la congelación del agua. Asegúrate de usar el tipo de líquido adecuado para tus necesidades. En el indicador de temperatura, la letra C significa frío, en inglés cold, y la letra H significa caliente, en inglés cold, tal como nos muestra en este caso la imagen. Y acá el profesor Matías nos habla y nos dice que para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante. Aquí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Vamos al sistema de escape. Se trata del conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se han generado en la combustión, con el fin de mejorar el rendimiento del motor y su sonoridad. Estos gases de escape tienen sustancias tóxicas. Entre ellas se encuentra el monóxido de carbono. Atención, pregunta de examen. Un componente venenoso, incoloro e inoloro. Por esta razón es muy importante revisar el correcto funcionamiento del sistema, el cual es propenso a la oxidación o que se estropee, provocando que este gas penetre en el interior del vehículo. Lo mismo puede ocurrir al conducir con el porta equipajes abiertos. Los primeros síntomas, pregunta de examen. Los primeros síntomas de intoxicación con monóxido de carbono son el dolor de cabeza y los vómitos. A la menor señal de intoxicación, salga el vehículo y respira aire fresco. Aquí el profesor Matías nos dice que los gases tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. Y ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Muy bien, vámonos al sistema de embraje. El sistema de embraje funciona de la siguiente manera. Cuando usted pisa el pedal, está realizando una acción que se llama desembragar. Al momento de desembragar, se separan los discos del sistema de embraje. En ese momento, usted puede cambiar de marcha, puede pasar los cambios, ¿verdad? Cuando usted suelta el pedal, está realizando otra acción que se llama embragar. Suelta el pedal de embraje y se acopla todo el sistema de discos con la marcha engranada. O sea, la marcha ya pasada. La fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cablos. ¿Bien? La caja de cablos, en este caso, su función es multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta seis marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y también ahorra combustible. Los vehículos con caja de cambios automática, recuerden que no tienen embraje. Vámonos a la suspensión y amortiguación. Los sistemas encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada, garantizando estabilidad del vehículo y proporcionando confort a una persona conductora. Estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada, además de absorber las irregularidades del asfalto. En este caso, el sistema de suspensión y amortiguación tienen ese objetivo o esa función. En este caso, es absorber las irregularidades del camino. En este caso, cuando vamos conduciendo y de repente pasamos por un hoyo o por un lomo de toro que no vimos porque no estaba pintado, o cosas así que sean irregulares y el vehículo tenga que saltar y uno se mueve dentro del vehículo. Bueno, lo que hace recuperar la estabilidad del vehículo es el sistema de suspensión y amortiguación. ¿Bien? Recibe el impacto tal cual Ignacio. Dada su relevancia para nuestra seguridad y la de las más personas, es importante aprender a supervisar estos sistemas e identificar algunos problemas. Consulta con un mecánico si se presenta algún indicio de avería. ¿Cuáles son los peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones? Primero, el automóvil no posee estabilidad. Especialmente en las curvas con viento lateral o el circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de aquaplaning. Recuerden que el aquaplaning es cuando uno pasa a exceso de velocidad por un charco de agua y el neumático no se alcanza a adherir al pavimento. La mayor distancia, mayor es la distancia de frenado, sobre todo en las calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. Además, provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Claramente no existe una amortiguación, no existe una estabilidad, lo que provoca que se dañen también otras piezas del vehículo. La disminución del confort durante la conducción. La fatiga aparece con mayor facilidad a quien conduce. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que conduce, además de ir conduciendo bastante incómodo, ya con esta situación, además de los amortiguadores en mal estado suenan, ya, y suenan bastante feo. Entonces uno todo el rato con el sonido, claramente que eso produce bastante estrés y fatiga en la conducción. Muy bien, perfecto. Aquí, por supuesto, hay un video de apoyo. Vámonos a los frenos. El sistema de frenos permite reducir la velocidad del vehículo, incluso, llegando incluso a la detención. Por lo tanto, es importante efectuar una supervisión y mantenimiento de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total para evitar un sinistro de tránsito. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan independientemente uno de otro. Tenemos primero el freno de servicio, que es el famoso pedal de freno, que generalmente es hidráulico, que actúa sobre las cuatro ruedas. También tenemos el freno de estacionamiento, que es un freno mecánico y que en general actúa sobre las ruedas traseras. Es importante saber que ante una situación de emergencia donde es necesario detener el vehículo, lo más... Ah, perdón. Además, debes saber que existen dos tipos de frenos, los convencionales y los frenos antibloqueo o frenos ABS. Estos funcionan de forma distinta, por lo que es de suma importancia saber qué tipo de frenos tiene el vehículo en el que te desplazas. ¿Qué quiere decir él? Que en este caso hay algunos vehículos que tienen ABS y que aparecen en el tablero marcado que tiene ABS. Si no tiene ABS, en este caso en una situación de una frenada de emergencia, es muy probable que las ruedas se bloqueen y el vehículo comience a patinar sobre el pavimento. Los frenos que tienen ABS no les ocurren, porque son frenos antibloqueo. Ante una situación de emergencia donde es necesario detener el vehículo lo más rápido posible, se debe considerar que uno de los mayores riesgos de una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslicen sobre el pavimento. Cuando esto ocurre, la distancia de frenado aumentará notablemente. Además, en estas condiciones es imposible controlar la dirección del vehículo, por lo que hay una gran probabilidad de que no se pueda evitar el obstáculo. En este caso, acá están los testigos que aparecen en el tablero, testigo freno de mano, testigo pastillas de freno desgastadas, ojo que no todos los vehículos tienen el tema del testigo de las pastillas de freno, y testigo error en el sistema ABS que hay que tener en este caso cuidado. ¿Qué tenemos que controlar en el caso de los frenos? Profesor, una consulta porque es aconsejable poner las cadenas en las ruedas cuando se va por la nieve. Laura, mira, eso que estás preguntando aparece en el capítulo de conducción en circunstancias especiales. Yo te comento que las cadenas en este caso lo que hacen es adherirse a la nieve para que el vehículo no respale, más que nada. ¿Ok? Claramente en otras palabras más simple. ¿Ok? Es importante que usted controle siempre. El nivel del líquido de frenos, periódicamente, según las indicaciones del fabricante, esto no se consume, por lo tanto si disminuye es porque hay algún defecto mecánico. Además, si el nivel está bajo, puede causar un siniestro. En este caso, el nivel del líquido de freno está en un recipiente que uno tiene que estar observando aunque esté correctamente. También tenemos que controlar que la carrera del pedal de freno no sea demasiado larga. O sea, que yo no tenga que extender mi pierna hasta el final para poder frenar el vehículo. Que la posición del pedal no descienda cuando está fuertemente presionado. También tenemos que controlar que el pedal se sienta rígido y no elástico. El pedal de freno tiene que ser elástico. ¿Ok? Que las luces de freno funcionen correctamente y que el sistema, el freno de mano, funcione correctamente. Y que los frenos actúen de forma pareja sobre las cuatro puertas. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Vámonos ahora a los neumáticos. Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por esto es de vital importancia controlarlos regularmente. El agarre de los mismos aporta seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable de 3 milímetros. En los surcos de las ruedas, esa profundidad debe ser de 3 milímetros. Ojo, que hay una pregunta de examen que habla sobre el neumático seguro. Cuando tenemos un neumático seguro es cuando tiene una profundidad de sus surcos de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado. Aumentando el riesgo de que se pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. ¿Bien? Cuando el neumático tiene una profundidad inferior a 1,6 es cuando ya definitivamente hay que cambiarlos. Ya están casi lisos. Revisa habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que es inferior a 1,6. De los distintos elementos de un vehículo, los neumáticos son los que requieren mayor revisión por parte de la persona conductora. Aquí nos dice el profesor Matías, cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento. Muy bien, y acá tenemos algunos indicadores referentes a la presión de los neumáticos. Y cuando la presión de aire es demasiado baja, se ven de esa manera. Cuando la presión de aire es correcta, se ven como la figura del medio. Y cuando la presión de aire es demasiado alta, también se ven como ustedes lo pueden ver en esa imagen. Muy bien. Vamos, aquí tenemos por supuesto un video de apoyo. Vámonos a las luces reglamentarias que todo vehículo debe tener. Las luces reglamentarias por normativa legal claramente deben ser de los colores que se indican. No pueden ser moradas, violetas, azules, fluorescentes, etc. Las luces. Todos los vehículos deben estar provistos de focos y luces exteriores para poder ver y ser vistos por las demás personas cuando se conduce la oscuridad o cuando la visibilidad se encuentra reducida. Así como para poder advertir al resto de determinadas situaciones o la intención de realizar algunas maniugas. Muy bien. Así los neumáticos, los neumáticos, perdón. Así los automóviles y en general los vehículos motorizados. De cuatro ruedas deben poseer los siguientes focos y luces exteriores. Veamos. Las luces delanteras deben ser dos focos que proyectan luces altas y bajas que pueden ser blancas o amarillas. Dos focos de luces intermitentes que pueden ser de color, que tienen que ser de color naranja. Dos luces de estacionamiento que son de color naranja. Neblineros, que en este caso son opcionales. Las luces traseras son tres luces de freno que son de color rojo. Dos luces intermitentes que son de color naranja. Dos luces de retroceso que son de color blanco. Una luz placa patente que es de color blanco. Y dos luces rojas fijas que son de color rojo. Aquí nos dice que usted puede controlar que sus luces bajas no siguen. Para eso, estacione su vehículo en un lugar plano y a unos 10 metros de la pared o algo similar. Encienda las luces bajas y luego verifique que el alto de la luz proyectada en la pared sea inferior a la altura de los faros respecto al nivel del suelo. Tal es como vemos en la imagen. Muy bien. Aquí están, por supuesto, los testigos de las luces. Y ahí tenemos un video de apoyo y otro video de apoyo. Vámonos a los espejos. Profe, a mí en la prueba dice Ignacio, ¿me salió algo sobre cuál es el mínimo de la profundidad de un neumático? Algo por el estilo. Y la respuesta era 1,6. Sí. Ese es el mínimo, Ignacio. Ya la pregunta es distinta a la que yo mencioné. Porque cuando hablamos de neumático seguro, el neumático seguro siempre va a tener una profundidad aconsejable de 3 milímetros. Atención con la palabra. Es neumático seguro. Lo que tú me estás diciendo tiene que ver con el mínimo en el cual podría funcionar un neumático, que es 1,6. Bajo 1,6, claramente el neumático no está en condiciones para poder circular en el vehículo. A eso se refiere Ignacio. Los espejos permiten a la persona conductora ver el tráfico que circula detrás de ella a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad. Ten presente que aun cuando tus espejos estén bien regulados, al conducir siempre existirá una zona en la cual no tendrás visión. Estos sectores son denominados puntos ciegos o ángulos muertos. En la imagen están indicados de color amarillo. Fíjese en la primera imagen. La primera imagen nos muestra, en este caso, el donde está de color amarillo, que son los puntos ciegos. Entonces, en ese caso, cuando vamos a efectuar algún tipo de maniobra, no solamente tenemos que mirar por los espejos, sino que también tenemos que hacer rapidito, ida y vuelta de la cabeza, para poder asegurarnos que no venga nadie. Así que, y justamente, fíjese en la segunda imagen, que hay una parte del vehículo, que efectivamente que es parte de la carrocería del vehículo, que créanme que a veces eso también tapa la visual y no logramos ver la persona que en este caso se ve en este, como se ve en la imagen, un ciclista que va circular. Bien, ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Y nos vamos ahora a la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento también se le llama fuerza de Inés. Bueno, quiero recordarles a todos que hasta el momento todo lo que hemos visto aparece tanto en el libro antiguo como en el libro nuevo. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Muy bien? La energía del movimiento también llamada fuerza de Inés. Tienes que tener en cuenta que las personas que se desplazan en un vehículo están sujetas a las leyes físicas del movimiento y sus consecuencias. Por ejemplo, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Al mover el volante del automóvil estás desviando la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de Inés. Sin embargo, si conduces a la velocidad demasiado alta, la fricción puede no ser suficiente para mantener al vehículo en la carretera. Al aumentar la velocidad doble, la energía del movimiento aumenta cuatro veces, por lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva, ya que costará más mantener la dirección. En este caso, aquí es cuando se habla de la fuerza centrífuga. Recuerde siempre al conducir, verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Al enfrentarte a una curva, reduce la velocidad con tiempo. Antes de que comience la curva, ya acelera suavemente a la salida de la misma. La magnitud de la fuerza centrífuga, fuerza lateral, que una curva tiende a sacar al vehículo de la carretera, depende directamente de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted va a exceso de velocidad y se encuentra con una curva, y la curva es muy cerrada, es muy probable que la misma fuerza te saque del camino. Por lo tanto, la fuerza centrífuga depende de dos factores. Depende del primer factor, que es lo cerrada que sea la curva, y también depende de la velocidad. ¿Bien? Ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Vamos a la distancia de detención. La distancia de detención es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. En este caso, tenemos la distancia de reacción, distancia de frenado, y la suma de ambos nos da la distancia de detención. En este caso, ¿qué es la distancia de reacción? La distancia de reacción, en este caso, es la distancia que recorre un vehículo al ver un estímulo y, como dice la definición, que percibo un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y veo que adelante mío hay un semáforo, y yo veo ese semáforo y veo que está pronto a cambiar a luz roja, y cambio al pedal del freno, o sea, el estímulo, ¿qué es? Es el semáforo. Y cuando yo muevo el pie para el freno, ese periodo pasa aproximadamente un segundo. A eso se le llama distancia de reacción. Y la distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde el momento que uno pisa el freno hasta que el vehículo se detiene por completo. ¿Muy bien? Esa es la diferencia. Ahora, ¿de qué depende la distancia de reacción? Depende de algunos factores. Por ejemplo, de la edad. Hay personas que se dice que cuando las personas ya son muy mayores, pierden la capacidad de reaccionar rápidamente. La fatiga y la somnolencia. Una persona cansada, claramente que no reacciona como debería. Consumo de alcohol y drogas, también consumo de algunos medicamentos. Claramente que estos factores estimulantes muchas veces, efectivamente que pueden afectar la reacción de la persona. La temperatura al interior del vehículo, distracciones, celular, tabaco, GPS, una persona que va mirando el celular, claramente que va concentrada en otra cosa. Y por supuesto que puede perder, en este caso, el tema de la concentración y reaccionar apropiadamente. La distancia de frenado aumenta o depende de la velocidad a la cual circula el vehículo. En este caso, es lo mismo frenar si vas a 100 kilómetros por hora que frenar si vas a 50 kilómetros. La masa del vehículo, mientras más pesado es el vehículo, más cuesta frenar la carga y su colocación, claramente. El estado del vehículo, si el vehículo está en buenas condiciones o no. Las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. No es lo mismo frenar en un pavimento seco que en un pavimento con hielo, ¿ok? Por ejemplo, se dice que si usted frena en un pavimento con hielo, la distancia de frenado puede ser hasta 10 veces más por encima de lo normal. Muy bien, entonces, claramente que la distancia de frenado sí afecta en este caso. Para hacer este cálculo, hay una fórmula. Vamos a ver la fórmula. Muy bien, aquí está un ejemplo de pregunta de examen. Aquí nos preguntan por la distancia de detención. Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? En este caso, la distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5. Usted me dirá, pero ¿esto siempre es así? Siempre. La distancia de reacción siempre es por 3 y la distancia de frenado siempre es por 5. ¿Y de dónde salió el 3? ¿De dónde salió el 5? ¿De dónde salieron esos números? ¿Serán distancia? ¿Será tiempo? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Bueno, tengo que decirles que solamente una fórmula estandarizada. ¿Ok? Es una fórmula. Lo que quiere decir que no es tiempo, no es distancia, no es nada de eso. Es una fórmula. Muy bien. En este caso, la fórmula siempre va a ser de reacción por 3 y de frenado por 5. ¿Muy bien? Entonces, tomo el 60. Como es un número entero, en este caso le voy a sacar el 0. Usted no trabaje con el número 0. Solamente va a trabajar con el número 6. ¿Por qué hay que sacarle el 0? Porque así es la fórmula. ¿Ok? Así de simple. No se cuestionen, no se compliquen más. Entonces, si a usted le da, por ejemplo, en vez de 60 le dio 80, le saca el 0 y trabaja con el 8. Si le dio, si el problema en vez de 60 dice 110, le saca el 0 y trabaja con el número 11. ¿Muy bien? Entonces, siempre en este caso tenemos que hacer el ejercicio de esa manera. ¿Ok? También le saca el 0, ¿sí, Laura? ¿Ok? Le saca el 0. Entonces, en ese caso, trabajamos de esa manera. ¿Muy bien? No se compliquen ni se cuestionen más. Así es la fórmula y es la forma más fácil de hacer este cálculo. Porque si tuviéramos que hacer la fórmula real, hoy es una fórmula que la verdad es que muy pocas personas lo podrían hacer. ¿Ya? Así que esto es bastante fácil. Entonces, 60 kilómetros por hora lo multiplicamos por 3. 6 por 3 me da 18. Luego, tomo el 60, le saco el 0, lo multiplico por 5. 6 por 5 me da 30. Por lo tanto, ahora sumo. 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. Esto es una fórmula aproximada. No es una fórmula exacta, ¿ok? Lo que quiere decir. Imagínate que aparece este problema en el examen y las alternativas son las siguientes. Letra A, 50. Letra B, 110. Letra C, 85. Usted me dirá, pero ninguna de las tres alternativas dice 48. ¿Qué marco? En este caso, lo que tiene que marcar usted es el número que más se acerque al cálculo que usted sacó. Entonces, si la letra A dice 50, usted marca el número 50 porque es el número que está más cerca de 48. Muy bien, así funciona él. Muy bien. Perfecto. Qué bueno que quedó claro. Fíjese que esto no ha cambiado. En el libro para la conducción en Chile todo continúa igualito, igualito. Muy bien. Vámonos al siguiente tema que habla sobre los elementos de seguridad. Aquí lo bueno de que este libro para la conducción en Chile trae súper bien explicado lo que son los elementos de seguridad activa y de seguridad pasiva. Ojo que estas preguntas de seguridad activa y seguridad pasiva aparecen en ambos libros. ¿Bien? Los elementos de seguridad activa se dice que son los sistemas que sirven para prevenir la ocurrencia de un siniestro de tránsito. Por ejemplo, los neumáticos, los frenos y luces. En este caso, los elementos de seguridad activa son todos los elementos que me protegen mientras yo voy conduciendo. Los elementos de seguridad pasiva, al contrario, son todos los componentes de seguridad del vehículo que contribuyen a evitar, a reducir las consecuencias de un siniestro de tránsito. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas. Todo eso son elementos de seguridad pasiva, o sea, que me protegen en caso de una emergencia o siniestro de tránsito. Aquí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. Vámonos al cinturón de seguridad. Se dice que los cinturones de seguridad tienen una función de salvar vidas y disminuir las posibilidades de sufrir lesiones en un siniestro. Además, brindan mayor comodidad y mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El uso de este elemento en los asientos traseros es obligatorio, solo si su vehículo tiene fabricación 2002 o posterior. El cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta. De no ser así, este dispositivo no protegerá de forma adecuada y además puede ocasionar graves decisiones. Se dice que un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso cuarto. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad de un piso cierto. Chocar a una velocidad de 90 kilómetros por hora provoca los mismos efectos de que una caída desde el piso 11. Utiliza el cinturón de seguridad. Este disminuye muertes en siniestros de tránsito. Además, proporciona mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solamente se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerda utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función en un 100%. El correcto uso de el cinturón de seguridad, la banda toráxica cruza del punto superior del hombro hasta la cadera, la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación y una vez agrochado el cinturón, debe estirarlo ligeramente, se arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. El uso del cinturón de seguridad evita el llamado efecto submarino, el cual se produce cuando una persona durante el siniestro se desliza por debajo de la banda abdominal. ¿Cómo evitamos el efecto submarino? Siempre debes conducir en una postura adecuada. No reclinar el asiento en exceso, ya que no debes conducir semiacostado. Bueno, recuerda siempre que la postura adecuada al volante facilita el buen funcionamiento del cinturón de seguridad. Asegúralo de que el cinturón esté bien tensado. El efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado al cuerpo. Por esta razón, también evita conducir con ropa de mucho volumen. No pongas toallas o almohadones tanto sobre el asiento como detrás de la espalda o en algunas fundas especiales. Todos estos elementos pueden favorecer el deslizamiento de las personas anulando las características del asiento enfocadas en evitar el efecto submarino. Ponte el cinturón de forma adecuada. Si pones la banda abdominal en forma incorrecta, es más probable que te deslizes por debajo de ella. Vamos ahora al airbag. El airbag es una bolsa de aire que se infla en apenas milésimas al producirse un impacto. Hay diferentes tipos. Laterales para la cabeza, frontales, traseros, entre otros. Además, existen distintos tipos de tecnología para que se activen ante un impacto. Es recomendable a la hora de adquirir un vehículo nuevo que informe sobre la existencia de airbags en él y sobre el funcionamiento de los mismos. Este elemento de seguridad pasiva permite proteger a las personas ocupantes del vehículo de las siguientes formas. Frena suavemente el movimiento de las y los ocupantes, evitando que las fuerzas de desaceleración produzcan daños en ellos, especialmente en la cabeza. Por ejemplo, reduce la probabilidad de ocurrencia de lesiones cervicales. Dos, evita el impacto de las y los ocupantes contra algunos elementos al interior del vehículo, el volante, el tablero, el parabrisas o las ventanas. Protege la cara y los ojos de los fragmentos de cristal u otros elementos que pueden desprenderse, por ejemplo, del parabrisas. Al producirse un siniestro, la bolsa de aire se infla a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora, por lo que si el cinturón no retiene a la persona y el airbag impacta contra ella, antes de haber llegado a extenderse completamente, puede llegar a provocar lesiones graves por la enorme fuerza del golpe. La eficacia del airbag frontal se basa en la combinación del uso del cinturón de seguridad con una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyo a cabezas al nivel de las orejas. Se ha estimado que el uso del airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. En este caso, el airbag tiene que usarse sí o sí con el cinturón de seguridad. Cuando el sistema de airbag presente en fallas de su estado de reposo, se prenderá el testigo de airbag y este puede ser revisado a la brevedad. Bien, nunca debes poner un sistema de retención infantil en el asiento delante. Y vámonos con el apoya cabezas. Dice así, cuando un vehículo sufre un impacto por atrás, es sometido a una aceleración hacia adelante, lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo de la persona también hacia adelante. Si la cabeza de ésta no se encuentra apoyada, oscila respecto del torso, lo que provoca un violento cambio de dirección en el cuello, que toma la forma de S al principio y posteriormente se va hacia atrás y este movimiento se llama efecto latigazo. El uso correcto del apoya cabezas, la posición exacta detrás de la cabeza, el borde superior, fíjese que aquí está la imagen. La altura del apoya cabezas siempre debe ser a la altura de los ojos. Y la distancia entre el apoya cabezas y la cabeza de la persona debe ser no mayor a 4 centímetros. Nunca debe ubicarlo por debajo de su cabeza. Esto produce que su efectividad se reduzca drásticamente. La separación entre la cabeza y el apoya cabezas debe ser mínima y nunca superior a los 4 centímetros. ¿Bien? ¡Perfecto! Y aquí hemos llegado ya al final de este capítulo de los principios de la conducción. Les recuerdo que al final ustedes encuentran un video de apoyo de uno de nuestros instructores de práctica test, que es el profesor Moisés. Así que aquí también, por supuesto, pueden revisar nuevamente este capítulo. Vamos a hacer algunas preguntas. Ustedes me contestan en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Vamos a ver primera pregunta de este capítulo. Vamos a ver. Verónica Pinto me dice, Profe, buen día, consulta esta clase, ¿se repita la noche a las 9? Sí, Verónica. Es la misma clase a las 21 horas. ¿Por qué hacemos la misma clase? Porque hay personas que no se pueden conectar temprano, porque se pueden conectar en la noche. La verdad es que claramente se adapta a la clase a los horarios de todas las personas, ¿verdad? Vamos entonces. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora. Haga el táctico. Muy bien. Bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es la letra A? La letra A dice unos 50 metros, ¿verdad? Pero el cálculo real no dio 50. Da un número distinto. ¿Cuál es el número que da? 56, excelente, Yoselin. Muy bien, Sacha. Por lo tanto, no da 56, por lo tanto, da. O sea, no está la alternativa del número 56. Por lo tanto, tenemos que marcar la letra A, que es la más cercana a ese cálculo, y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia A, el carburador, B, el radiador, C, el alternador? Ustedes me dicen que es el radiador, y eso es correcto. Muy bien. La seguridad activa se define como, A, es aquella que actúa en los frenos del vehículo para evitar algún tipo de accidente. B, es aquella que sirve para evitar que se produzca un accidente. C, tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente. Muy bien. Letra B. Y eso es correcto. Recuerden que la seguridad activa son todos los elementos del vehículo que me permiten conducir de una forma segura, evitando que se produzca un siniestro de tránsito. Dice así, un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad. Es como tirarse a la calle desde un A, cuarto piso sin red de seguridad. B, quinto piso sin red de seguridad. C, tercer piso sin red de seguridad. C, tercer piso sin red de seguridad. La mayoría de ustedes me dice que es la letra A y eso es correcto. Si tienen buena vista van a ver que la imagen aparece. Y por último, pregunta, última pregunta de hoy. El neumático seguro es un neumático cuyos surcos A, miden 3 milímetros de profundidad. B, no están llenos de barro u otros materiales. C, son inferiores a 1,6. Claramente lo dijimos, ¿verdad? Cuando hablamos de neumático seguro, hablamos de cuyos surcos miden 3 milímetros de profundidad. Eso es un neumático seguro. Bien, perfecto. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Mañana nos volvemos a encontrar. Vamos con el capítulo número 3. Creo que es convivencia vial el día de mañana. A las 10 de la mañana comenzamos con videotest. A las 11 de la mañana con el capítulo número 3. Y quedan cordialmente invitados. Si quieren reforzar este capítulo, hoy día a las 21 horas hacemos la misma clase. ¿Ok? Ha sido un placer que tengan excelente día y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Que tengan lindo día.